A pesar de estar lesionado desde mediados de febrero, Irving Lozano sigue dando de qué hablar en Italia, pues varios medios europeos han dado cuenta de cómo podría afianzarse como el salvador del Napoli, aunque esta vez fuera de las canchas, ya que la directiva estaría analizando la opción de venderlo en el mercado de verano. Así que hoy descubriremos de dónde salió esta información, qué de real tiene y qué podría pasar si se concreta. Pero antes de seguir, no te quedes en la banca, suscríbete y prende la campanita para que seas todo un titular de esta comunidad y así no te pierdas de nuestro contenido. Te prometo que te vas a divertir. ¿Quieres saber todo sobre el futuro del Chucky? Pues quédate. Yo soy Rix y hoy en Once Inicial lo analizaremos. ¿Sabes qué partidos vienen para el Napoli? ¿No? Pues descarga OneFootball con esta app. Estarás al día de todo lo relacionado a tus equipos favoritos. En la cajita de la descripción te dejamos el link, bájala, apoya al canal y no te pierdas de ninguna noticia. Como hemos visto en otros videos, la crisis económica por el COVID-19 ha pegado fuerte en los ingresos de varios gigantes de Europa. Y ahora el Napoli se estaría sumando a la lista de damnificados. De acuerdo con información del periodista Paolo Bargigia del portal Sports Italia, el conjunto partenopeo la está pasando mal por los altos sueldos de las estrellas de su plantilla. Por lo que Aurelio Di Laurentiis, presidente de la institución, estaría dispuesto a sentarse a negociar por al menos dos de sus jugadores mejor cotizados para así reducir la nómina. Sobre todo teniendo presente que pueden quedarse fuera de los puestos que dan un boleto a Champions, lo cual significa un ingreso menos. En ese sentido, los nombres que se han puesto sobre la mesa son los de Calidú Coulibaly, Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne y el Chúquilo Sano. Además, este último sería una de las alternativas más tentadoras. Primero, por la increíble revalorización que ha atravesado en el mercado del viejo continente, gracias al buen rendimiento que ha tenido a lo largo de la temporada. Y después, porque según la Gaceta de lo Sport, con 5.4 millones de dólares al año, es uno de los que mejor cobran en el estadio Diego Armando Maradona. Es por todo eso que la prensa en el viejo continente ha empezado a especular con posibles destinos para los involucrados. Por ejemplo, se dice que el defensa senegalés está en la órbita de cuadros como el Manchester City, el Liverpool y hasta el Bayern Múnich. Algo muy parecido a lo que se escribe del mexicano, pues desde hace algunos meses se le ha relacionado con equipos igual de importantes. Sin embargo, esta semana su apellido sonó fuerte en Italia, ya que se le relacionó con uno de los más poderosos de España, el Atlético de Madrid. Supuestamente, el equipo del Cholo Simeone sigue muy cerca a los pasos del Azteca y no descartan hacer una oferta por él en el verano. Bueno, lamentablemente, esta nota salió de un medio muy pequeño llamado Arena Nápoles. Así que todo aquel que pretenda venderlo como un interés 100% real y confirmado, está cometiendo un grave error. Y sí, les está vendiendo humo del bueno. No obstante, hay varios factores que podrían aterrizarlo a algo posible, y uno de ellos es que esta no es la primera vez que se le involucra con el cuadro colchonero. Ya desde la primavera del 2020, algunos medios más prestigiosos como ESPN dieron cuenta de un posible acercamiento. Incluso por esos días se decía que para poder hacer lo posible, los de la capital ibérica iban a tener que desprenderse de algunos de sus jugadores en ofensiva. Aunque al final, todo quedó en meras especulaciones, y el Atleti terminó cerrando el regreso de Gianni Carrasco por cerca de 27 millones de euros. Lo cual fue un precio muy inferior al que se pretendía por Lozano, algo de lo que deben estar arrepentidos. Pues un año después, el canterano de los Tuzos del Pachuca ha demostrado que vale cada centavo que se pide por él. Y hoy nadie puede decir que el Napoli se equivoca al esperar una oferta que supere los 50 millones. Dicho lo anterior, y dejando claro de qué turbio lugar ha salido este rumor, ¿ustedes creen que jugaría en el Atlético de Madrid? Déjenlo en los comentarios, y mientras escriben, les comparto mi nunca humilde opinión. Para empezar, no podemos perder de vista que el conjunto del Wanda Metropolitano tiene una exigencia muy por encima del promedio. La misma sangre del equipo los obliga a nunca dejar de correr, y a que todos sus integrantes se involucren en tareas de recuperación. Una faceta que durante varios meses, tuvo a Lozano en la banca del Napoli. Pero en esta campaña, 2020-2021, ha demostrado que puede cumplir. No me atrevería a decir que domina esas funciones, pero se encuentra en ese camino. De manera que sí, podría aportar una buena dosis de talento al ataque español. Ahora bien, en la banda diestra, Simeone utiliza a tipos como el ya mencionado Carrasco, Tomás Lemar, y hasta Simeversalico, nombres que quizás no generen tanto impacto a la primera impresión. Pero no se dejen engañar, con ellos en la cancha, el Atleti sigue afianzándose como el favorito para llevarse la liga. Así que en un posible fichaje, la competencia no sería sencilla. Además, el último antecedente de un mexicano en Madrid ha dejado mucho que desear. Héctor Herrera llegó como un personaje que parecía cumplir, con todas las condiciones para ganarse la confianza del Cholo. Pero su papel ha sido secundario, y aunque sí, ha tenido buenas actuaciones, no ha dado ese salto de calidad, que lo convierta en una pieza indispensable. Un riesgo que Irving tendría que asumir. La buena noticia, es que el trago amargo que vivió con Gennaro Gattuso, lo ha hecho crecer como futbolista, y ahora se muestra como un jugador más maduro y fuerte, desde lo mental, hasta el físico que se le exigió, para no perder en los mano a mano de la Serie A. Es por todo esto, que yo creo que el mexicano tire los tamaños, para jugar en el Atlético de Madrid. Sin embargo, sigo y seguiré pensando, que su estilo puede dar mucho mejores resultados, en una liga más abierta y dinámica, como bien podría ser la Premier. Pero esa es una simple percepción personal, y no vengo aquí a pretender ser Jorge Valdano. Por otro lado, el Napoli tiene que sumar a su crisis económica, un mal momento deportivo, incluso se especula, con la posible destitución de Gattuso, o por lo menos su no continuidad, para la temporada entrante, pues se han comenzado a sondear otros entrenadores, como Maximiliano Allegri, Rafa Benítez, o hasta Mauricio Sarri, todo por los malos resultados que han cosechado en los primeros meses del año. Y es que así como están las cosas, lo único seguro es que no podrán levantar algún campeonato al finalizar la campaña, lo cual puede considerarse como imperdonable. Además, al Rino también se le ha asignado la culpa por la lesión de Irving Lozano, ya que diversos analistas del Calcio han cuestionado la falta de rotaciones, algo que culminó con un malestar en el femoral derecho del mexicano, que lo tiene alejado de los terrenos de juego desde hace un par de semanas, y con otro par por delante, una verdadera tragedia para el ritmo que lo tenía encendido, con 13 goles en 32 partidos. Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver al Chucky en el Atleti? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen que si no lo haces, Lozano llegará al Atleti de San Luis. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. Gracias. 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 Gracias.